Bueno, pues estamos aquí disfrutando ya de lo que es el alebrije. Estábamos viendo el alebrije Boy Boy, que estuvimos en su proceso de creación. Estamos con el profesor Maestro Telles y su alumno que es Ricardo. Bueno, pues si nos pueden decir ya qué es lo que están sintiendo ya al finalizar su obra y como proceso de este documental también. En realidad ese trabajo lo hizo él. O sea, es un maestro cartonero y con eso ya yo creo que de aquí para adelante ya puede trabajar muy bien. Con mucha confianza, es lo que le ha conocido. El profesor nos agradece porque es el maestro que nos orientó, o nos orientó en este caso. Fue un trabajo en conjunto con alumnos de la escuela, donde desarrollamos o tratamos puntos que debería enseñar la escuela. Composición, movimiento, color, estructura. Cosas que a veces uno como alumno no comprende hasta que lo hace, ¿no? Y más en este tamaño de pieza. ¿Cuál fue la mayor satisfacción de realizar estas obras de arte? Estas piezas. Haber trabajado con esto. Ok. Bueno, pues agradecemos ya compartir su pieza y su artesanía. Gracias. Gracias.